Con el objetivo de escuchar, analizar, discutir y elaborar desde la experiencia personal la seguridad en el trabajo, la Gerencia Mina ha comenzado un programa de reuniones del tipo Focus Group junto a los operadores Mina. De esta manera la seguridad será el punto principal para encontrar ideas y propuestas de los trabajadores a objeto de mejorar la confianza. Me invita a participar con mis compañeros, a debatir con cierto grado de altura de mira, poder darnos a conocer las falencias que estamos fallando y darles a conocer a la jefatura. Mediante ocho reuniones que se extenderán hasta mediados de noviembre, se estudiarán las diversas opiniones recolectadas de los trabajadores que participan de esta dinámica para analizar la aplicabilidad de estas.